hola seguidores de mi canal hoy vengo con un unboxing bueno ya un poco lo desembale pero por el tema de la pandemia y lo pasé por alcohol y toda la cuestión recibí de la línea de natura que fue muy amable conmigo y le pedí a natura esencial supreme para probarlo en mi piel como ya les había dicho que yo iba a pedir pedí este es muy rico todavía no lo he testeado en mi piel ayer pero le pedí a ella que me hiciera llegar porque muchas seguidoras han pedido que pruebe lo de natura que les dé una chance a natura y que revise y que bueno haga mis reseñas sobre natura entonces pedía a esta chica que me vendió que me enviara todas las muestras que pudiera y me ha hecho llegar 20 muestras lo que me va a dar bastante material este es eco sufrir a mañana me ha mandado 3 de este acá tengo kayak extremo no sé si este es de hombre o de mujer porque todavía no los he analizado en realidad me voy a tener que poner los lentes porque disculpen pero no veo estas letras pequeñas no las veo entonces no les puedo decir como no conozco mucho los nombres tampoco este es el esencial exclusivo exclusivo floral que sería como el esencial este que es el supreme pero en floral una seguidora me dijo que lo iba a comprar este es ecos azaí el azaí es un fruto rojo del brasil exquisito me encanta el helado de azaí lo amo este es el luna floral también un clásico de natura este se llama el día según me parece se llama el día y sólo tiene eso dice solamente eso y el día este es el eco flor chiloa bien este es otro esencia pero me parece que es un esencial que es el primer esencial porque dice esencial femenino nada más y todavía no lo abrí como verán dice esencial femenino acá me ha enviado también el kayak bueno este es un tradicional kayak de natura es un tesoro a nos prestes masculino tesorante masculino acá también otro masculino de kayak pero este se llama kayak urbe también también lo voy a enseñar esto lo voy a enseñar este es homen essence pero para hombres acá tenemos otro que es a ver si este es de hombre o de mujer no sé por qué es uno de toilette me dice que es uno de toilette se llama humor paz paz y humor bueno después voy a ver si es de hombre o de mujer estoy en la duda este es kayak aero este es femenino este ya sabía que era femenino este dice omen y dice pero obviamente que es un perfume para hombres ya lo vamos a testear ya lo vamos a comparar vamos a ver si si se parece algo o si no este es omen también otro o de porción para hombres se llama homen potente este es homen especiarias también para hombres este se llama biografía este si es de mujer es uno de toilette el humor y pasa este que me quedé pensando si era para hombre para mujer y lo dejé acá pero bueno y después me ha enviado estos chiquititos que uno es humor humor de a dos tengo otro chiquitito en cajita que no sé si se los mostré si el kayak debo agradecer muchísimo a stefi esta atención porque no he pagado por estos perfumes esto me lo han enviado gratis es la primera vez que recibo tantas muestras gratis desde una marca la verdad que todos me hacen precio y generalmente me mandan algunos regalitos pequeños pero nunca tanta cantidad de muestras gratis así que debo agradecer a stefi y bueno si ella me envía su link debajo porque le he pedido su link de venta y lo voy a dejar debajo en mi descripción si no me envía su link igual muchísimas gracias stefi porque esto me va a permitir hacer muchísimos vídeos para mis seguidores hombres y mujeres reseñaré uno por uno empezando por este vamos a reseñar uno por uno y le vamos a dar la oportunidad que ustedes han pedido a natura nos vemos prontito con una nueva idea bueno tengo varios vídeos por hacer espero que estén bien les mando un abrazo nos vemos pronto bye bye